El martes 11 de julio de 2023, expusimos el caso de una vecina de la zona de Santo Domingo, Las Parcelas, aquí en Pérez Celedón, sobre el estado del camino y la falta de intervención municipal. Tuvimos que invertir nosotros en maquinaria privada para poder solucionar el problema del camino. Actualmente, pues ya ha pasado el tiempo, la municipalidad no se ha hecho presente, algunos de los funcionarios solamente indican tengan paciencia y todo. Yo me veo afectada por el estado en el que se encuentra el camino. Ya a nivel concentrado me puede llegar directamente a la finca. TV Sur, Pérez Celedón, buscó la respuesta municipal sobre este caso. Una vecina estaba preocupada, ¿qué le podemos decir de este camino ahí en las parcelas? Vamos a ver, algunos días atrás anduvimos por el sector de San Pedro, sacando programación, y la palabra programación es clave en todo esto. Vamos a ver, la última intervención que se hizo en ese camino, que por nombre tiene Santo Domingo hacia Parcelas, fue en febrero 20 del año pasado, donde se había incorporado un kilómetro de conformación, así está en registros. Muchas veces cuando se conforma, se aprovecha el material existente y se limpian desagües o los canales de los lados, ¿verdad? Se le da un poquito de bombeo al camino, pues para aguantar un poco más o para darle más vida, ¿verdad? Es parte del mantenimiento rutinario que se realiza. Actualmente también, como le dije, días atrás pasamos, hicimos algunas intervenciones, no se hizo en este caso una intervención en ese camino. ¿Por qué? Porque existe una programación que realizan los consejos de distrito de la mano de las asociaciones de desarrollo, que también es un tanto limitada, porque, bueno, por la capacidad instalada que tiene la municipalidad, entonces ahí se hace un ejercicio y se le dice a cada distrito, bueno, a usted le corresponde tantos kilómetros de caminos para intervenir. En este caso no se había incluido en lo que es programación 2023, por eso fue que no se realizó en este momento. Sobre si existe una programación para realizar trabajos en ese camino para 2023, esto fue lo que respondió Ceciliano. Actualmente no está en la programación 2023, por eso fue que no se realizó la intervención en esta. Sí estuvo en la anterior, porque en la anterior sí se había realizado el año pasado, como le digo, pero uno entiende que son caminos que necesitan constantemente estar haciéndole algún tipo de reparación y ahí es donde se insta a la población a acercarse a las asociaciones de desarrollo, a los comités o a los consejos de distrito para que sean incorporados, tomados en cuenta, verdad, pues son muchos los caminos, sabemos que todos necesitan algún tipo de intervención. Este caso se une a otros que están a la espera de intervenciones y que esperan ingresar a una programación.